Cosa de la vida, aunque Alemania es uno de los países más ricos de Europa, también existe la pobreza. Y también hay mucha gente sin hogar. Como en este caso que según veo algunas personas tienen unas camas tendidas acá para en determinado momento pasar la noche. Y son de las cosas que uno ve en el llamado primer mundo. Que a veces no está muy bien definido qué es lo que es un país del primer mundo, del segundo mundo, si eso existe ya que nunca lo mencionan, o del tercer mundo. Si ustedes se fijan bien, siempre que mencionan algo, mencionan o el tercer mundo, tercer mundista o el primer mundo. Allá vemos más camas de otras personas que duermen acá. Y miren esto. Por favor, ayúdame a comer. Gracias. Uno de los países de las oportunidades, como todos los lugares del mundo, hay necesidades. A seguir caminando. ¡Suscríbete al canal!